Ha llegado el día y vamos a tocar un tema muy calentito sobre Duca. ¿Por qué no se puede hacer un puzzler o un cochinillo si el concurso se celebró aquí dentro? Uno de los proyectos más bellos que he hecho en mi vida. Muy buenas puzzleros, ¿cómo están? Espero que delante un montón de piezas, como siempre. Tema calentito que ya había grabado en un vídeo anteriormente, pero que descolgué del canal de YouTube porque despertó bastantes ampollas y porque el lenguaje y porque el tono del vídeo no era del todo correcto. Pero así que volvemos al pasado y volvemos a regrabar el mismo vídeo, aunque moderando un poco más el tono. El encaje de Duca. Más que el encaje, bueno, esto podría ser objetivo de otro vídeo, diferenciar lo que es para mí el encaje y diferenciarlo de la holgura entre piezas, porque para mí no son las mismas cosas. El encaje de las piezas quiere decir que el dibujo de una pieza con la pieza contigua case perfectamente, que sea que en el argot geométrico que se pueda hacer un split, o sea, un círculo o una línea concéntrica de la distancia que sea, pero que coincida. Que coincida, que sea exactamente la misma forma, pero aumentada o desplazada. Holgura es otra cosa, holgura es simplemente la distancia que separa una pieza de otra. Puede ser de una décima de milímetro, puede ser de medio milímetro, como en muchas piezas de madera, puede ser de un milímetro en puzles que tengan una pésima calidad, pero eso, la holgura, es lo que para mí define la calidad del puzzle, no el encaje, no el encaje, la holgura, o sea, la distancia que hay entre una pieza de otra y que no haya huecos entre las piezas, que al mover el puzzle no parezca como un acordeón raro. Cierto que en los puzzles de madera esto queda paliado en parte, porque los puzzles de madera es otra filosofía y no tiene prácticamente importearse que las piezas bailoteen, es otra filosofía, pero en puzzles de cartón, si las piezas bailotean, mal asunto, mal asunto porque tendrían que estar juntas unas a otras y no tendrían que moverse prácticamente en puzzle de nada. En esto estoy de acuerdo, en esto estoy completamente de acuerdo y que un puzzle de cartón tiene que tener holgura la mínima, holgura la mínima. No voy a entrar ahora, no voy a entrar ahora en que hay puzzles de los años 60, de los años 70, que evidentemente tienen una holgura considerable porque recordemos que estamos hace medio siglo y hace medio siglo no había los sistemas de hora y, por ejemplo, Educa mismo, en la marca que es objeto de esta serie de vídeos, pues los puzzles de los años 70, precisamente, la holgura entre piezas era considerable, era considerable, pero es que no solo pasaba con los puzzles de Educa, sino pasaba con muchos otros puzzles. Esto se vino a corregir en los años 80, a principios de los años 80, pero por lo general en los años 70, salvo excepciones, los puzzles tenían una holgura considerable, todas las marcas de puzzles. Pero pongamos por un lado la holgura entre piezas y, por otro lado, el encaje. Ya os digo que esto es una definición que a lo largo de los años me he elaborado yo, vosotros podéis tener otra distinta, pero para saber en dónde nos movemos, o sea, dónde nos movemos, holgura, distancia entre piezas, que no haya hueco o que haya hueco entre piezas, encaje, que el dibujo de las piezas coincida, coincida, la geometría, encaje, geometría, holgura, distancia entre piezas. Dejámoslo de las definiciones encaje y holgura, que ya lo tenemos bastante claro, por lo menos en lo que a mí respecta mis definiciones sobre lo que es encaje y holgura, y ahora vamos a las críticas que algunos aficionados son sobre Educa, refiriéndose al encaje. Muchas de las críticas que vienen hacia la marca Educa se refieren al mal encaje de las piezas, y generalmente esta crítica es dirigida a la subvariante de que una pieza puede ir en varios sitios a la vez, y que generalmente, pues estás ahí, metes la pieza en un sitio, y luego te das cuenta a la hora o a la media hora que esa pieza no iba ahí, y tienes que rehacer todo el puzzle porque no te sale nada. Dos piezas contiguas, aparentemente el dibujo, pues no coincidía, aparentemente coincidía, pero al final no terminaba coincidiendo. Y esto, y esto, por esto muchos aficionados critican a la marca Educa. Bueno, yo aquí tengo que lanzar una lanza a favor de la marca Educa, y voy a empezar con el famoso refrán de que de la crisis sale una oportunidad. Evidentemente yo no sé si esto es hecho de manera consciente o no, porque yo no sé cómo trabajan los fabricantes, no sé si estos son patrones que se han hecho así adreves, si no, yo lo que sé es que todos los puzzles que he hecho hasta ahora, y se pueden contar por centenares, hasta el personalizado más cutre, suerte que de personalizados he hecho muy, muy, muy pocos, muy pocos, solamente uno, y solamente uno, y de los de cartón, y resulta que, pese a que era evidente que era la mala calidad, pues terminé pudiéndolo montar entero, claro que era de pocas piezas. Todavía no me he encontrado con un puzzle que tenga más de dos soluciones, y son centenares, puede contarse con, no sé, ir más o menos 400, 500, 600, son pocos en relación a lo que suele montar la gente, pero yo todavía no me he encontrado con un puzzle que tenga dos soluciones. A lo sumo, el famoso puzzle que salió en el campeonato de Valladolid, en el campeonato individual de Valladolid 2016, del pez, un graffiti con un pez de en medio, este es el único puzzle en el que me he encontrado que podía, que convergía todo, era la tormenta perfecta. Había algunas piezas que se confundían, unas piezas que se confundían con otras, y además coincidía el dibujo de una increíble coincidencia, una increíble coincidencia, que yo creo que, evidentemente, no era consciente, cuando se hicieron los troquelados, los fabricantes no eran conscientes, pero coincidió con eso. ¿Qué pasó? Que ese troquelado causó verdaderos estrabos en el campeonato individual de Valladolid, y hubo mucha gente que terminó el puzzle, pero lo terminó a lo mejor con una pieza mal encajada, armándose unos líos tremendos. Es una excepción de la excepción, pero por lo demás, cada puzzle tiene una sola solución, y normalmente, cuando hay una pieza que ponemos mal, el puzzle, que es muy listo, el puzzle tiene vida propia a medida que se va montando, va cogiendo vida propia y nos va avisando, nos va guiñando el ojo, nos va diciendo que no nos vayamos a dormir, cuando nos tenemos que ir a dormir, nos va diciendo que la comida puede esperar, que mejor que esté con el estómago rompiendo una hora más. El puzzle es muy listo, y también nos avisa de cuándo lo estamos haciendo mal, cuándo lo estamos montando mal, porque, oye, al puzzle no le gusta al final estar terminado y ser un Frankenstein, que no hay quien donde lo coja. Al puzzle no le gusta ser encolado y terminar en el cuadro con unas piezas con dos o tres piezas ahí que no se sabe muy bien cómo han sido encajadas, que parece que se hayan metido dos martillos encima. Eso al puzzle no le gusta, y como es muy listo, pues nos avisa, nos avisa. Y el puzzle nos avisa de que hay una pieza que está mal encajada, pero es muy discreto, es muy discreto, no nos avisa de primera. Mira, el puzzle educa, sobre todo, no nos avisa de primeras de que una pieza está bien encajada. Nos deja que nosotros nos creyamos que lo estamos montando bien para que aprendamos el proceso, y luego, cuando llevamos unas 10 o 20 piezas que no hay manera de ponerlas por ningún lado, entonces, cuando se ve el pepito grillo de educa, nos enciende la blucesita y nos hace decir, igual esta pieza está mal, igual no la monté bien. Y entonces, cuando nos fijamos bien y vemos que la pieza que aparentemente iba en ese sitio, que pusimos con prisas o que pusimos porque el dibujo, la verdad, que era muy parecido, que podían llevar a engaño, pues nos damos cuenta que había un pequeñito detalle en un saliente que no coincidía, de verdad. Y claro, entonces nos damos cuenta del detalle, vemos inmediatamente la pieza, que es la correcta, montamos bien el puzzle y al grisias sale todo perfecto, sale todo increíblemente bien. Pero el puzzle nos ha tenido que avisar por un mensaje secreto a nuestro cerebro. De la misma manera que yo no me he tocado con ningún puzzle que tenga dos soluciones, tampoco me he tocado con un puzzle de educa que no avise antes cuando te has equivocado. No son traicioneros, y te avisan al final diciendo que eres un paquete, que no te enteras y tienes que volver a rehacer el puzzle. No, te avisan con tiempo de antelación. Esto es cuando tienes que avisar de que te vas de un trabajo con 15 días de antelación. Pues el puzzle de educa hace lo mismo, te avisa con 15 piezas de antelación para que tampoco te vuelvas loco. Yo ahora estoy recordando una anécdota que me pasó en el concurso de la Pobla IJET en 2016 y es que me pasó lo mismo. Empecé a montar el famoso puzzle de 500 de la japonesa, empecé a montar una zona de unas florecitas que se repetía constantemente en varias zonas del puzzle y metí la pata y encajé lo primero que se me ocurrió y me di cuenta de que estaba mal cuando no me salía nada del resto del puzzle. Pues tuve que desmontarlo dos o tres veces y andar con la solución. Cierto, cierto, a pesar de que el puzzle sea muy inteligente y nos avise, muchas personas pueden pensar esto no puede ser. Las piezas tendrían que encajar en un sitio claramente. No tendríamos que hacer ese proceso a la inversa. No tendríamos que ponernos a probar a ver si las piezas van bien. No tendríamos que pasar por ese calvario entre comillas de ver cómo se puede desmontar un puzzle, dónde está el error, hacer como una especie de puzzleo retrospectivo, como el ajedrez retrospectivo, que tienes una posición y tienes que averiguar si tres jugadas antes hubo un hackeo o no. Pues el puzzleo retrospectivo consiste en esto, en averiguar dónde estaba el condenado error que cometiste sin darte cuenta. Y esto, claro, a mucha gente le molesta y yo puedo entender que le moleste porque, sobre todo en campeonatos, esto puede ser una faena. Pero, 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 y aquí es donde yo rompo la lanza a favor de Duca y de otras marcas porque esto no solo pasa con Educa, pero especialmente Duca se lleva la fama. Ya sabemos que unos se llevan la fama y otros cargan la lana o algo así. Pues con Educa pues efectivamente pasa esto. Pero, como dice Cristina López y no creo que le importe salir en este canal porque siempre ella lo ha dicho bastantes veces esto, pues yo creo que esta es la virtud de Educa. En este defecto entre comillas de Educa yo creo que se halla una virtud tremenda y es la virtud de tener un puzzle dentro de otro puzzle. Como decía en uno de los vídeos del cursillo de Puzzleros con Corazón. Tener además que montar un puzzle montar el puzzle normal pues tener una especie de sudoku o un crucigrama dentro del mismo puzzle. El poder encontrar aleatoriamente con una trampita o una pieza que puede ir en un sitio y que luego no va en ese sitio y tener que resolverlo tú. Para mí eso es maravilloso. Para mí eso es un aliciente más. Para mí que los puzzles no sean tan fáciles es un aliciente más para montarlo. Porque yo pienso que generalmente los puzzles de hoy en día en comparación con los puzzles de antes los puzzles de hoy en día son muy fáciles y están destinados más como se decía a estas famosas canciones pop de los años 60 de finales de los años 60 Bubblegum las canciones chicles de consumir y tirar. Pues yo pienso que se está cayendo en los puzzles en algo parecido. Se ponen imágenes con un montoncito de colores tremendos llenas de Photoshop con el fin de que no haya mini puzzles difíciles no haya zonas monocromáticas que borraran gente y poder vender más. Y sí es el signo de los tiempos pero también echo de menos aunque esto se está paliando con los puzzles imposibles algunas marcas que hacen los gradientes los monocromáticos en fin muchas variedades de puzzles que todavía están empezando a asomar la patita pero que seguramente empezará a copar más y más en mercado. Pero lo general es que los puzzles de ahora sean muy fáciles de resolver que sean llenos de colores llenos de mini puzzles divisibles e imágenes que entren por los ojos pero por lo fácil que son no una imagen difícil y claro no está bien vista la dificultad creo que en consonancia los tiempos que hoy corren que la gente trata de tener las cosas más fáciles por las prisas del día a día y que cualquier mínima dificultad pues es vista con malos ojos incluso en un pasatiempo. Yo creo que esto es un problema que tenemos hoy en día en la sociedad y que bueno no voy a decir que para algunas cosas está bien ir rápido pero para otras pero para otras está bien también ejercitar el severo porque imaginaos pasando al ajedrez otra vez mis grandes aficiones imaginaos que todas las partidas se ganasen por el jaque mate del factor menudo coñazo menudo coñazo absoluto para qué juegas al ajedrez para ganar en cuatro jugadas juegas al ajedrez para intentar ganar al contrario como un desafío contigo mismo para ver si una variante de 20 jugadas que te ha estudiado logra engañar al rival para currarte un final y colorar ese peoncito después de un rodeo de 30 jugadas pues lo mismo con los puzzles yo creo que si los puzzles que son que tienen una dificultad añadida que tienen una dificultad añadida al final son más recordados y al final ejercitan más el cerebro y al final logan más la actividad del puzzleero yo creo que si los puzzles todos sean fáciles al final termina perdiendo la gracia y por eso por eso a pesar de que repito que yo no sé si esto está hecho intencionadamente por EDUCA o por otras marcas pues esta dificultad añadida de que aparentemente hay algunas piezas que encajen en varios sitios a la vez cosa que al final termina demostrándose que no pero claro hay que equivocarse hay que equivocarse pues yo creo sinceramente yo creo sinceramente que esto es una virtud no sé si buscado o no pero es una virtud que realza estos puzzles y más aún y más aún pienso también que a medida que uno va ganando en práctica pues estos pequeños accidentes pasan menos y precisamente por estos pequeños accidentes uno va ganando en práctica o sea es algo biúnico por lo tanto yo creo también que esto le ocurre esto de que que las piezas encajen en varios sitios aparentemente pues le ocurre más a puzleros que a lo mejor no tienen tanta experiencia como expertos a la hora de montar puzzles y a medida que van ganando en conocimiento van ganando en táctica que van ganando en estrategias van acumulando estrategias pues esto le pasa menos le pasa cada vez menos pero a los expertos también nos pasa también nos pasa bastante veces a mí incluso en dos campeonatos me ha pasado recuerdo de la prueba de JET y yo no sé si otro no sé si el San Vicente Sors o también con la marca Duca también me ha pasado me ha pasado de encontrarme con que porque las piezas no salían no salían porque había cometido un error y claro cuando uno está en contra de los pues esto toca bastante las narices pero luego lo recuerdas con cariño porque es un aliciente es como aquel famoso OVNI que aparecía en el juego de Space Indagres imaginaos son los que están los marcianitos no, está el bicharraco ese que se mueve por arriba que si le da pues te da un montón de puntos pero también te está jodiendo bastante la partida porque te distrae los marcianitos bueno en resumen que ya sé lo que ya sabéis lo que quiero decir que para mí la dificultad añadida en este caso de la Duca es una virtud que creo que esta virtud es un pasatiempo un puzleo dentro del puzleo es un pasatiempo más dentro del puzle es un aliciente más y al final te hace subir el nivel por lo tanto yo creo que en este sentido Educa también es una marca a destacar pese a que esto pueda parecer un contrasentido y pese a que esto pueda molestar bastante al aficionado medio pero yo os aseguro que al aficionado experto al que tiene bastante experiencia en el puzle esto no le molesta en absoluto no le molesta en absoluto e incluso lo ve con gracia bueno a mí precisamente estos son los mejores momentos que recuerdo el concurso cuando me pasa esto y también cuando me veo en un cajón sin salida pues oye te obliga a pensar fijaos que en el Gernica me pasó en el Gernica me pasó terminé por los bordes del puzle y terminé que había 10 piezas del borde que no me encajaban y no tenía solución ¿qué hice? pues ponerme a pensar ponerme a mirar a ver dónde estaba el error y al final estaba el error no era evidente no era evidente porque había un pequeño borde que estaba desplazado medio milímetro que no se ve de noche pero con la duda del día sí se ve y ahí ves que la pieza está mal realmente que te has equivocado tú la corriges y te sale todo por lo tanto cuando te pase que en un puzzle educar tengas una pieza que no que pienses que van dos sitios respira hondo respira hondo mira a ver si realmente sabes la solución hay un truco que funciona bastante y es mirar las piezas a trasluz mirar si deja un hueco constante o no y si no deja un hueco constante es que probablemente esas piezas estén mal y sobre todo fíjate en el detalle de las piezas fíjate en el detalle de todos los sabientes y de los entrantes porque muchas veces ahí está el error de pensando que las piezas coinciden que el encaje coincide resulta que el encaje no coincide en un pequeño detallito como siempre si os ha gustado el vídeo suscribíos a mi canal hacer todos los comentarios aquí abajo que queráis y hasta el siguiente si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas suscribirte a mi canal Alejandro Arias Puzzle para saber cuando publico nuevo material compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales saber que he publicado el libro La fiesta del puzle donde te ayudo a descubrir trucos de armado todos los concursos y eventos en los que puedes participar y cientos de testimonios y trucos de puzleros famosos y y y y y y y